Aprovechando este grupo Pedí que me acompañaran porque me siento contento Quiero cantar mis canciones que se oiga a los cuatro vientos Si acaso no me conocen, pues me voy a presentar Yo soy Juan Carlos Castelo, el tigre de Culiacán Y espero sea de su agrado este estilo de cantar Soy del rancho El Guasimal, cerquita de Culiacán Vengo de familia humilde, pero quiero progresar Con el apoyo de ustedes, mi sueño quiero alcanzar Soy un hombre muy alegre, me gusta la sencillez Me pueden mirar en botas y con guarachis también Los amigos que he ganado es por mi forma de ser Me gusta cantar corridos para la raza pesada También canto mis canciones para la gente apasionada Sin olvidar los boleros para las lindas muchachas Siempre he sido agradecido y a Dios quiero agradecer Por estos padres que tengo que me guiaron por el bien Siempre he tenido su apoyo, nunca los olvidaré Que seré Erudito No hay ningún mal Si salve